Oye, por quitarle un poco de hierra a todo esto, lo de Andrea, esto de que Pablo se ofrezca como alcahueta que nos deje su despacho... Bueno, pues habrá que hablarlo con Andrea, ¿no? Pero vamos, Pablo, si dice una cosa, la cumple, así que... ¿Pero podríamos hablar del primer caso de transfugismo en esta nueva legislatura? Fugismo no, igual de Andrea. No, no, pero cada uno puede quedarse en su bancada sin ningún problema, oye. Oye, ¿y qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Quiero decir, segunda investidura frustrada, ¿y ahora qué va a ocurrir? Tiene que decidirse si gran coalición con el Partido Popular también, ¿no?, y continuar con las políticas económicas que nos han traído a esta situación, o tiene que apostar por un gobierno de cambio en el que dan los números y que creemos que es lo que necesita el país para salir adelante. Y nosotros seguimos con la mano de la República.